Las mascotas también están sufriendo los bombardeos y el caos provocado por la guerra en Ucrania. Son muchas las historias conmovedoras que corren como la pólvora por las redes sociales de reencuentros o rescates de perros y gatos en medio del horror de las bombas. La última historia que se ha viralizado ha sido la protagonizada por Kira, un husky al que encontraron moribundo en el interior de un coche en Boca. Era el 5 de abril de 2022. A las 10 y media estábamos en el coche de camino a buscar un refugio para la guerra ya que cada vez iba peor. Nos llegó la noticia de que cerca de donde estábamos habilitaron un gimnasio como un búnker, así que decidimos ir hacia allí. Durante ese trayecto empezaron los bombardeos y como consecuencia las carreteras se colapsaron y no podíamos avanzar hacia el búnker. En uno de estos, Kira se asustó y huyó corriendo. Intentamos salir hacia ella, pero no la pudimos alcanzar. Aunque la guerra cada vez iba peor, no podíamos seguir adelante sin ella, así que decidimos dejar de lado la búsqueda del búnker para intentar encontrar a Kira, aunque nos pasara algo. Estuvimos muchos días buscándola sin éxito, ya que todo estaba destrozado y nosotros cada vez teníamos menos fuerzas para seguir adelante sin ella. En medio de tanto horror, el batallón Kastus, una unidad de violos rusos que lucha junto a las tropas ucranianas, encontró con vida a un perro aterrorizado. Su nombre es Kira y tras varios días perdido se ha reencontrado con su dueño. Gracias a Dios recibimos una llamada inesperada de una unidad del ejército diciéndonos que habían encontrado a Kira dentro de un coche desnutrida y cansada. Estábamos muy agradecidos ya que la rescataron y la cuidaron hasta entregárnosla con vida y fue el mejor regalo que pudimos recibir tras tantas desgracias.